Música Sí, don Gotón, con respecto a esto del hurto, el no robarás, conocemos la palabra de Dios, lo que nos dice con respecto a esto, pero uno ve en nuestra sociedad, esto es como muy común, estaba leyendo ayer en Proverbios y decía que el Señor detesta la pesa falsa, a veces nos venden una libra de arroz y no había una libra, había 15 onzas, y eso lo detesta el Señor, pero hay una forma de robo, nos quejamos siempre como costarricenses, como ciudadanos, realmente en todos los países he estado aquí algún tiempo en los Estados Unidos y la queja también va igual de que el gobierno, que los funcionarios públicos, pero realmente lo vemos a nivel de todo, lo vemos a nivel de toda la sociedad, muchas veces uno le dice al compañero, mira, márcame la tarjeta, o cuando mete las horas extras, dice que trabajó tres horas y trabajó dos, y de las tres horas extras, pues trabajó hora y media, ahora por la hora y media está haciendo cosas personales, entonces el robo no solamente está a nivel de una área, sino lo vemos general, cómo hacer, y podrá el gobierno, bueno, pero entiendo también que este es trabajo, tiene ese trabajo de la familia, trabajo de la iglesia, trabajo del gobierno, le podemos echar las culpas al gobierno de todo, ¿verdad? Usted hablaba de las injusticias, cuando, entonces, como ellos roban, yo también robo, pero bueno, yo creo que ahí los padres también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mira, sí, esto pasa, pero nosotros no hacemos eso, no podemos participar de eso, o sea, dos males no hacen un bien, entonces, ¿cómo hacer para ir ayudando a nuestra Latinoamérica? Esto es un mal no solamente Costa Rica, realmente lo tenemos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y hablo también de esta nación, ¿cómo puede el gobierno ayudar en esto? Creo, don Jonás, que hay que hacer el tema, ponerlo sobre el tapete, y decir, como lo dije hace un rato, que aquí hay mucha gente, ¿verdad? Que realmente no respeta las leyes, que va a los comercios a mentir, y el dueño del comercio miente también, pero yo estoy en la política y aspiro a ser presidente, don Jonás, entonces, yo hablo del sector que a mí me corresponde, porque yo veo el círculo vicioso que usted insinúa, es decir, ahí están un sector de la clase política abusando, robando recursos, entonces, no tienen autoridad moral para decirle a los empleados que marquen a tiempo, porque el empleado decía, y usted sí hace esas cosas, usted sí abusa de los recursos, y ¿por qué yo no? Que soy más pobre que usted. Esta cosa en el sector público, que gracias a Dios la mayoría de los empleados son decentes, pero bueno, hay unos que no, y copian las malas prácticas de arriba, esto induce a cierta parte del sector empresarial a decir, mire, ¿para qué pagar impuestos? Y yo lo comprendo, lo comprendo, don Jonás, si vea lo que pasa ahí en el sector público, que abusan, roban, dan licitaciones a quienes les ayudan en una campaña con financiamiento. Y entonces estamos en un círculo vicioso, a nosotros nos toca pasar al círculo virtuoso, en que hay autoridad moral, es decir, hoy nadie se acusa a nadie, ni el ministro, ni el presidente acusa a los subalternos, porque los subalternos entonces dicen, y usted sí hace esto y esto, ni el gobierno es duro con los empresarios cobrando impuestos, porque el empresario le dice, la cámara empresarial diría, quiere que denuncie lo que ustedes hacen con los recursos. Entonces estamos en un empate, en que hay un silencio social, no porque no haya nada que acusar, sino porque el empate induce, disuade al que es acusado, al que podría acusar de acusar, porque él también tiene sus fechorías. Nosotros tenemos que pasar a un empate social, pero no en este círculo vicioso y en ese lodazal de falta de virtud, sino al pináculo de la virtud, en que el empleado público no tiene de nada que acusar al jerarca porque no hay nada que acusarlo, y el jerarca no tiene nada que acusar al empleado público porque no hay nada que acusarlo, en que el empresario privado dice, hombre, mujer, así sí pago impuestos, yo vea qué gobierno más riguroso y tacaño con los fondos públicos, solo lo gasta en lo que la ley autoriza, y vea qué compromiso hay en todo el empleado público, inspirado por los jerarcas y con sus propios valores, están usando bien mi dinero. ¿Cómo ocurre en las sociedades avanzadas? En que uno habla con la gente que paga impuesto de la renta, trabajadores, empresarios, todo el mundo feliz de pagar su impuesto de la renta porque ven en desarrollo, en infraestructura, en la calidad de la educación, en la calidad de la salud los resultados. Nosotros tenemos, don Jonás, que pagar, pasar a esa dimensión diferente y finalmente esto es la ética del desarrollo, es la ética de las relaciones, es el respeto que tengamos. Y de ahí que proliferen los valores en general, la puntualidad, la palabra, el respeto a las leyes, el respeto a la autoridad, la honestidad, la solidaridad, porque hay sectores que hablan de estos otros valores pero creen que la solidaridad es una cosa ajena. Tenemos que ser solidarios con los que menos tienen. No solo por valores y porque es un fin en sí mismo que nos enaltece y nos agrande el corazón, sino por interés. Una sociedad con tanta desigualdad y tanta pobreza no es una sociedad estable, es una sociedad tensa, es una sociedad que tiene pocos socios y tiene gente que dice yo para qué me preocupo por esta sociedad, voy a ver qué le saco. En cambio cuando la gente ve esperanza porque los sectores aventajados son solidarios, tenemos más socios, estamos más unidos en la ruta de la esperanza, en la ruta de que ese nicho que se llama país, ese nido en que crecimos nos da el calor para desarrollarnos y crecer y poder volar después abrazando las esperanzas y viendo el mundo desde una perspectiva diferente.